¡Hola, Stelian! Estos son los... A ver, ¿cómo te explico? Tú sabes que en todos los juegos tienes que buscar algo, ¿no? Pues esto es lo que tienes que buscar en este juego En... En el 4 eran las cosas estas... En el cual... Joder Que no la quiero cagar El traje este y su... Pues aquí es este ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Perfecto, me alegro He 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 ¡Ay! . Me이에ita, me hea. ¿Qué? Listo. ¡Sera, peor! No me he. ¿Y esto es lo que quieres? Eli. ¡Más bien! ¡Si! ¡Literal! ¡Es como... Hmm, ¿quién ganará? ¿Quién... quién ganará en esta batalla? Ya hemos llegado a Buenos Aires Bogo Bergil Un poquito Y en alguna de estas Nos confiaremos Y perderemos ¿Por qué el gran maestro Está tan interesado En el capitán Bueno, es muy inteligente Y ambicioso Sus conocimientos de náutica Son insuperables Y según mi tabernera Favorita de Halifax También es el capitán De su propio buque de guerra También es un experto Descifrando códigos secretos Un hombre con esa habilidad Sería útil para... ¿En serio? ¿Es el tipo de compañero Ideal para la orden? Bueno, es mi amigo Pero tiene una tendencia Horrible a la honestidad más estricta Y carece totalmente de asunto Con él es difícil Que los asuntos secretos Sigan siéndolo Especialmente cuando su cerebro Matemático está descifrando códigos Considéralo un aliado Pero mide tus palabras Delante de él Hazlo Hazlo Se lo... Se lo ha merecido Se lo ha ganado Se lo ha ganado Es que se lo ha ganado Es que ha sido muy triste Es que ha sido muy triste Me cago en la puta Es que hay que ser inútil Susto Es que hay que ser inútil Lo intentamos Me cago en ese comando Me cago en ese comando Hostia puta Era jordada Tío Soltemos algo de vela Amarrad Amarrad El general Wolf Le dará una buena paliza Al cobarde de Moncalm Hostia que bueno Barbados Hostia puta No me la he visto venir Es que ha venido sin vaselina Joder Es que ha venido sin vaselina Vamos a probarlo Vamos a ver si huela Cuando acabe esta maldita guerra Podremos poner orden En este continente De una vez Vamos a palmar Pero no nos ha estudiado Vamos a palmar Pero no nos ha estudiado Joder Si ya de por si me dice El juego Barco en completo Vale Lo he pillado O sea Cuando ya de por si vas a entrar Y te dice No tienes el barco completo No tienes el barco completo Por cierto Los tesoros del rogue Si que los voy a hacer con TP Son por culo No lo sabes tú Bien Son por culo Que flipas Hay muchos o que Hay muchos Y en distintos mapas O sea A lo mejor aquí Te sacas alguno De De esta zona Y de repente Estás aquí Y te pillas tesoros De aquí Sabes Y en el 4 Pues bueno Es un camino recto Pero aquí tienes que Tienes que hacer carambolas Y todo ¿Sabes? Así que nos hacemos El mapa completo Y nos vamos haciendo TP Pa por culo Que por cierto Nos hemos hecho El mapa completo Ahora lo que estoy por hacer Es Los tesoros Lo último Porque Solo nos hemos hecho Este mapa ¿Verdad? O sea Realmente Al 100% Solo hemos hecho Este mapa Si vamos a River Valley En verdad tenemos Cuatro mierdas hechas ¿A que sí? Pues si vamos a tesoros Este es el mapa En el que estamos Mapa en el que estamos River Valley River por la cara River por toda la cara Mapa en el que estamos Mapa en el que estamos River por la cara Nueva York Así que es muy posible Terminemos todos los mapas Y luego ya Hacemos los tesoros Que los mapas Templarios son para Para conseguir el traje Y Prisa no corre La verdad es que Prisa prisa No corre Vale pues si Oficialmente Hemos hecho el mapa entero Correr pingüinos Correr No Amigos ¿Quieres un abrazo? Soy peligroso Ah ves Así sí Claro Es plan chale wey Usan de mí ¿Quieres un abrazo? 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 Vamos a hacer esta misión y cortamos. El barco del capitán James Cook. Deberíamos traer el Morrigan, el maestro Kenway debe de estar esperando. Pues que se quede esperando. Bueno, vale, empezamos. Que no vamos a empezar la misión todavía, que nos queda esto, joder. ¿Qué? Oje. Oje. O sea, te fijas en el drift, pero no te fijas en el que hemos atravesado todo el palo. Sí, sí, ahora le doy, ahora le... ¡Eh! ¡Eh! Bienvenidos, caballeros. Me alegro de verlo, capitán. Me han robado. Capitán C. Cormac, capitán James Cook. Me alegro de ser su acompañante. El gusto es mío. El capitán Cook descubrió una maniobra algo preocupante. Que me temo que ratifica nuestra información. Así es. En estos momentos, una flota de la Armada Real va hacia Louisbourg. Pero los franceses han planeado un ataque preventivo contra ella. Si lanzaran su ataque... Obviamente no podemos permitir que eso ocurra. Caballeros, la batalla de Louisbourg podría ser el punto de inflexión con el que demos fin a esta guerra. No sé ustedes, pero yo... Ya estoy harto de armas. ¿Puedo sugerir... Que tome el timón, capitán Cormac? Creo que disfrutará dirigiendo un navío con potencia de fuego. De verdad. ¿Tú sabes cuántos? Yo creo que sí, capitán. Trozo mierdas. ¿Tú sabes cuántos navíos de guerra he destruido ya? ¿Hoy? Más de diez. Más de diez. Trozo de mierda. Puta. Coño, la que salía en un momento, ¿no? Vale, chill. No me gustan los navíos de guerra, tío. Edmore dirigen las tres divisiones de la Armada Real. ¿Quién les dirige? El propio Teniente General Amherst. Venido de Hannover. ¿Acaso... Y lentos. No me gustaría decepcionarlo, señor. O nada. Se ha quedado buen día, ¿no? ¿Qué tal? ¡Francéses! ¡Francéses! No se supone que tenemos el mismo tipo de barco. ¿Joder? Si nos lo hemos fundido. ¿Embestida de quién? Yo qué sé En la cañonera estaba como Como un menor en una fiesta Se ha colado O sea La has visto, ¿no? O sea, ¿sabes quién es? Oh, oh, no O no todo a tiempo Adeguale Adeguale El puto Adeguale El puto Adeguale El puto Adeguale Se ha bugueado Sí, sí, esa da igual El puto Adeguale Creo que estamos usando ¡Señor muerto! Capitán ¡Pregúntes! ¡Morcero! 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 ¡Morcero de guerra! Capitán Creo que es una cañonera ¡Morcero! ¡Cañoneras! Nosotros. ¡Listos para cañoneras! A lo mejor no nos estamos acercando demasiado a los brulotes, ¿no? ¡Hala! ¡Arreglado! Los pájaros en plan, ¿coño? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oye, ya, ya, ¿no? A lo mejor lo más prudente sería retirarse. La prudencia no se lleva bien con la guerra, capitán. Esto no ha terminado. ¡Preparad los cañones! ¡Sí! Sí. Pues claro, por eso lo he dicho. A ver trozo de mierda. Oye. ¡Listos para cañoneras! ¡Movida! 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 ¡Listos para cañoneras! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Estamos en su trayectoria! ¡Tenemos que hundir ese barco! ¡Quizarnos del medio! ¿Hace igual, le vas a salir ahora en la animación o...? ¡Ahí está la Armada Real! ¡Hemos despejado el camino justo a tiempo, Capitán Cormac! ¡Las tornas de la guerra cambian! Eso ha estado fenomenal, ¿no? Es muy pronto para celebraciones. La de cuál sigue ahí fuera. Ya tendremos otra oportunidad, Maestro Kenway. Es posible. Evita recibir daño de los bruletes. Eso es mentira. Me he comido dos. Pero si tú lo dices... Yo te creo. Maestro Kenway se empeña en destruir a Adewali. ¿Y tú no? Es un hombre muy poderoso. Y un símbolo de esperanza para los asesinos. Desde luego, eliminarlo haría temblar sus cimientos. Sí, lo sé. Pero no me parece bien. Es un buen hombre en isla. También no era el viejo Washington. Y Smith. Me gustaba beber con él. Y también Wardrop. Aunque el hombre no tenía mucho aguante. Nunca se llevó bien con Wix. Ahí te ha caído la puta boca, ¿eh? Vale, pues... ¡Pillamos estas dos cosas! Y nos... Y... Cortamos ya por ahí. ¡No vengas! Pues... Pillamos estas dos cosas... Cortamos ya por ahí. ¡No! Ay, es que el Popeo ha sido muy bueno, eh. Porque es el típico momento de... ¡No! ¡Adehuale, no! ¿Por qué? ¡No, no, por favor! De repente, ¡Adehuale! Pupupupupupupupupup... Pero bueno...